¡Suscríbete al canal! Gigi Donnarumma será el portero titular, en la cancha también estará Marquinhos, él trabajará en la defensa con presa en el Kimpembe. Atentos que se viene Neymar y saldrá con Leo Messi por los costados del terreno de juego y arriba atacará Mbappé. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera, Ter Stegen bajo palos, abajo Ronald Araújo. ¡Oh, qué bien que me vuelve esta jugada, Fernando! Un disparo. Y la referee que está diciendo que es penal y acá me parece, se mira el gol de la diferencia, vaya decisión que ha tomado. Es penal, Mario, pero no veo por qué la jueza no saca tarjeta. Que el penal fue clarísimo, no lo vamos a negar, pero a mí me parece muy bien que la referee no haya sacado la tarjeta. A ver qué pasa en este manchón penal. ¡Gol! ¡Qué hueso pelota! Del medio mueve la voz el Barça, ahora con el peso de la desventaja. Recibe compañía. Se queda con la pelota el rival. Este puede ser peligroso. Y hasta acá llegamos, creo que no nos permite más comentarios en esta jugada. A continuación lo que se viene en esta película es un tiro libre para el Paris Saint-Germain. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Dembélé. Ahí levantó la pelota Dembélé. ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Cortando bien con la intercepción. Mbappé. Guarda con este que se está activando el ataque del Paris Saint-Germain. ¡Acá gritamos! ¡Llegó el cortador tremendo! El córner lo juega en el corto. Renato Sánchez. Hasta ahí no más llegó. ¡Dembélé! ¡Dembélé! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Bárbaro! La última papá frita de la mesa, la pelota. La juega ahí cerca. Frenkie de Jong. ¡Cuánta clase! Se buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. ¡Genial! Neymar que quiere dar un mensaje y empieza a escribir en campo rival. ¡Gran posibilidad! ¡Gran posibilidad! Díguele adiós a la pelota. ¡Renato Sánchez! ¡Dembélé! ¡Pierde la pelota Mbappé! ¡Frenkie de Jong! ¡Buena oportunidad de ataque! ¡El pase que no llega a ningún lado! ¡Tito Lewandowski! ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador. ¡Está solo! ¡Está solo frente al arco! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡No! ¡No se pone arriba en el marcador! Así están las cosas, señoras y señores. ¡Dos a uno! ¡Dembélé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y mirá vos, Tomás! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Viene el empate de otra vez! Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Tiro libre y lo va a patear el Paris Saint-Germain. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? ¡Posibilidad a la contraojo! ¡La mucha de Koundé! ¡Se anteponen muy bien en el juego! ¡Muy buen pase entre líneas! ¡Gran visión! ¡Ahí los acaban de frenar! ¡Mbappé! ¡Ahí está Neymar con el balón! ¡Mbappé! ¡Le están dando un minuto de agregado al compromiso! ¡Y ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue delante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El gol del Barcelona! ¡Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal! Te digo una cosa, Fernando Lewandowski, le he visto hacer goles de adentro del área, el punto penal, todo. Pero este de media distancia me asombró. ¡Por favor! ¡No es de 22 horas! ¡No es de 22 horas de edad! ¡ Мос ¡La – la große de ante la necesidad imperiosa de ampliar la ventaja para no dormirse en su laurel y le comenzamos en el segundo tiempo. Tito Lewandowski. ¡Gol! Lewandowski lo hizo. Tito Lewandowski. Cuánta calidad en el fútbol de este polaco. Otro festejo más. Otro grito de Tito. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4 a 2. Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. De Jong. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Y fue buena, magistral la recuperación. ¡Hay peligro en el pase! Pero el equipo rival detiene esta pelota. Renato Sánchez. Buena intercepción. Dembele. 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 Rufiña. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está con esto! ¡Están tres goles arriba! Estos señores, no es casualidad, eh. Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Continúa el partido. y la embestida de un Barcelona que se está llevando al rival por delante. Renato Sánchez. Le queda todavía media hora el compromiso. Rufiña. Buena manera de cortar esa pelota. Dembele. ¡Qué atajadón de Donnarumma, por favor! Hay cambio en el Barça. Decide hacer el pase corto. Frenquillo. ¡Balo en el cuero! Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Y el jugador no se lo puede creer, eh. El arquero lo vio pasar, pero el arco le dijo que no. ¡Gol! Este chico está en llamas. El segundo gol del partido. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con la defensa. Y acá hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. ¡Garán intensa de Lewandowski para dejar solo el compañero! ¡En oportunidad para Dembele! Mbappé. La tiene el Barça. Se le quedaron viendo nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. Casi, mirá, la que tenía en el fuera de fuego. En 20 minutos se termina todo. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Señores, de momento, el único que tiene la pelota es el Barcelona. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene a River. Me gusta esta jugada. ¡Claro oportunidad! Por si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. ¡Garán intensa! ¡Garán intensa! ¡Garán intensa! ¡Garán intensa! ¡Garán intensa! ¡Garán intensa! ¡Garán intensa!